Exclusivo para PoderUrbano.net que bien que bien y los temas mi hermano cuáles son los temas que vienen para tu gente de PoderUrbano hablame de eso ahora yo me damos romantiqueo porque sabes que la gente y las cositas y estamos en amor chacho tú no sabes nada táctico háblame de qué tiempo tú tienes más o menos dentro de lo que es el género urbano se puede decir como viaje fuera sucede que yo sabe uno se para por efectivo pues estamos puestos para esto tenemos tres temas líneas que vamos a tirar para arriba a ver que lo que hay me tema no para la gente tú sabes cómo se llaman los temas bueno primeramente por verdadero viene normal clásico clásico con guitarrita y toda la vaina ok con la acústica rompiendo con mi pana full beckermisa el otro bocadita también y nada me tema la rompe táctico el otro tema cómo se llama así desde que me dejaste ay desde que me dejaste eso es sentimiento puro eso es aire por todos lados es algo es algo personal es algo personal del táctico de más un momento lo dejaron al táctico lo dejaron o está pasando por un proceso por un proceso es el punto por un proceso pero con índido que se va a imaginar táctico háblame de este nombre el táctico por qué el táctico bueno francamente el táctico me decían jaydon antes ok por mi nombre de vaina julio entonces llegó una jeva de extranjero y un coño loco de un táctico por la pinta del vlog y me gustó la vaina te gustó yo prefiero entonces después ya me pico creo que con el táctico y yo mami pero claro que no es de un tigre que va directo a lo que es y yo soy así soy directo no hago pantalla con nada una vaina bien mi hermanito calculado todo cuáles son la gente que están aportando con el táctico actualmente que están poniendo su granito de arena para lo que es la carrera del táctico principalmente en instrumental y en voces de brachamisael del estudio el opino de jenamosa calle de un mega estudio pero la gente mete mano heavy luis carácter que es la gente mía personal y la gente fuerte de poderlevar los puntos que no hay que decir ya táctico que tú crees sobre lo que es la regulación de las letras en estos tiempos se está hablando mucho sobre eso como tú ves esto cuál es tu punto de vista ante esto yo lo veo bien que todo el mundo sabe que que cambiemos ya el estilo de tantas malas palabras tantas drogas que nos enfoquemos a lo que venimos muchos van a buscar dinero yo te vengo a dos mensajes aquí vinimos a dos mensajes que fue como te dije ahorita el tema de amor y cositas pero dando un buen mensaje siempre para la juventud y toda la vaina táctico un consejo para la juventud que tú le dirías a la juventud que te va a escuchar por poderurbanos.net bueno principalmente yo le diré a la juventud en la calle no hay nada bueno ok tú le dices de la calle pongase para los suyos lo que saben hacer música que se pongan para su música y que se metan para acá para poderurbanos.net que tal la gente que puede para contactarte contrataciones como podemos hacerlo? no pues es sencillo mi chulo negro no lo dice ese es el facebook junior v arroba por twitter y nada si quieres mi whatsapp pregúntale al K3 ya mi hermano bueno eso se dijo para poderurbano.net del táctico en la casa llegale exclusivo para poderurbano.net